Algo que no saben de pronto los pacientes acerca a mí o de pronto se lo pueden imaginar, como colombiana, me gusta mucho ir a bailar salsa con mi esposo los fines de semana y también me gusta mucho ver películas. He visto cantidad de películas y esa es una de mis hobbies favoritos.